En los últimos años, Lokalia Guipúzcoa ha desempeñado un papel clave en la información de la actualidad local. Conscientes de la relevancia que una televisión local como Guipúzcoa Televisión tiene en el presente y futuro de nuestra sociedad, desde Lokalia queremos y debemos seguir apostando por el compromiso y colaboración permanente con las empresas e instituciones de nuestra región. Lokalia Guipúzcoa Televisión, según el último estudio general de medios, ha obtenido una audiencia acumulada de casi 410.000 espectadores durante el último mes. Además, el territorio histórico de Guipúzcoa cuenta con un potencial de 690.000 espectadores a través de nuestra antenización y la red de fibra óptica de Euskaltel. Cada vez llegamos a más gente, cada vez crecemos más. Hasta ahora nuestra experiencia con las pequeñas y medianas empresas guipuzcoanas ha sido sumamente enriquecedora y a partir de ahora nuestro vínculo con el mundo empresarial será aún mayor. Desde Lokalia Guipúzcoa queremos constituir un marco de colaboración con empresas e instituciones, fomentando así las relaciones cercanas y permanentes. Calidad, rigor, actualidad y cercanía son los pilares sobre los cuales desarrollamos nuestra televisión, vuestra televisión, en definitiva la televisión de Guipúzcoa y para Guipúzcoa, porque juntos iremos a más, porque juntos creceremos día a día.